¿Qué implica que se nos deja de perseguir? Esa es la implicancia fundamental para nosotras. Implica mejorar también el acceso a la planta de cannabis y sus derivados para miles de personas que tal vez todavía estaban recorriendo al mercado clandestino porque habían elegido no poder cultivar y ahora el Estado puede garantizar a través del 883-2020 su derecho a acceder a esta planta que también les hace a tantas personas en el país. El rol del Estado básicamente va a ser habilitar las condiciones y garantizar estas posibilidades de producción pública y control de los productos. La gente va a poder acceder a la venta en farmacias pero también, como decía antes, a quienes tienen cobertura pública exclusiva, es decir, que no tienen obra social ni prepaga, van a poder acceder a la provisión gratuita del Estado de cannabis y derivados. Y quienes tengan obra social ni prepaga, bueno, las obras sociales ni prepagas van a tener que hacerse cargo de proveer la sustancia a sus afiliades. Esta es una nueva reglamentación de la ley existente, de la 27.350. En ese sentido, ahora viene la fase de las resoluciones que la acompañan, viene la fase de la implementación, ahí es donde veremos y sabremos y participaremos porque somos miembros del Consejo Consultivo Honorario desde Mama Cultiva Argentina en lo que tiene que ver con qué tipo de resoluciones, cuáles van a ser las condiciones de acceso. Bueno, toda esa parte más fina de la ley es la que se viene ahora. Se puede cultivar una persona que sea usuaria de cannabis para su salud, puede cultivar una persona que tenga alguna persona familiar con alguna condición de salud que no pueda cultivar y que cultive en nombre de esa persona, pero también se puede hacer para terceros y pueden cultivar las organizaciones civiles que acompañamos, podemos cultivar las organizaciones civiles que acompañamos a personas con problemas de salud. Posibilita que quienes podamos inscribirnos al registro, quienes queramos inscribirnos al registro para cultivar por razones de salud, por razones terapéuticas y siempre en esto es importante decir que hay que entender salud en un sentido amplio, sí, como lo entienden los AMS, un completo bienestar físico y mental y psicológico. Entonces también ahí abrir un poco la mirada a qué tipo de salud ejecutamos o construimos a partir de esas leyes que garantizan el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!